Y fue suspendida Sandra Cuevas temporalmente de su cargo como alcaldesa ahí en la delegación Cuauhtémoc y esto pues va a durar hasta su próxima audiencia. ¿De qué se le acusa? De robo, de abuso de autoridad y discriminación. También pues ya se le han implementado estas medidas cautelares de que no puede salir del país y tampoco acercarse a los afectados. Se habla de que va a comparecer ante la Jucopo y pues esta alcaldesa que se hizo famosa prácticamente por sus videos escandalosos que se hicieran virales a través de las redes sociales, cómo se defendía con gritos, con amedrentaciones a los ciudadanos y recordemos que precisamente saltó a la fama esta alcaldesa que ya han bautizado como la Buchona. Pues hace algunos años cuando era presidenta de la Fundación por un México bonito allá en Azcapotzalco, donde le reclamaba a un ciudadano por presuntamente haberla difamado. Y usted se pregunta, bueno, ¿ese fue el voto de castigo para Morena ahí en la alcaldía Cuauhtémoc o fue para los ciudadanos? ¿Por qué? Porque a pocos se merecen tener una alcaldesa como esta que ya sabían era todo una fichita. Pero aunque usted no lo crea, déjeme le digo, uno va a decir, pues esta mujer viene del arrabal completamente vulgar, sin educación, sin clase, porque fue a decir ahí con Alarraqui que a ella la pobreza no le gusta. Pues va a ser sorprendente este dato que le voy a compartir, pero resulta que es licenciada, bueno, es hasta doctora, tiene tres doctorados, Sandra Cuevas, pero nunca la vimos impartiendo o dando cátedra de derecho penal, de un enfoque especializado en los derechos humanos y menos un discurso con perspectiva de género, ¿no? Le quedó bastante grande, vaya usted a saber cómo consiguió esos títulos, esos doctorados, pero bueno, sí tiene estudios, por muy increíble que esto nos parezca. Pero dice la alcaldesa Buchona, pues que ella está muy tranquila, que no debe nada, no teme absolutamente nada, pero bueno, la ley ya se ajustó, deja el cargo como alcaldesa, pero siempre sacando a relucir la prepotencia, la arrogancia que la caracteriza, porque este, amigos, pues se presume a través de las redes sociales, no sería como para cantar victoria por parte de los ciudadanos que además ventilan, pues los tiene ahí amedrentados de que si no van a sus eventos, pues algo les puede pasar, y sabiendo de dónde viene, pues sí es como de cuidado. Pero que detrás de todo este asunto, se esconde un asunto mucho más turbio, que tiene que ver precisamente con un senador de Morena y un gobernador también del mismo partido. Y ahorita vamos con eso. Mientras tanto, pues el discurso que pretende seguir llevando a cabo esta alcaldesa suspendida temporalmente, que es Sandra Cuevas, que llegó de la mano de esa alianza, va por Claudia X. González, el PRI enredé, y pues aquí ella misma sí confirma esas medidas cautelares que se le ha impuesto por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. No estoy todavía sin tener mi declaración, sin tener una sola prueba fehaciente. Hoy me ordena tres cosas. No puedo salir del país, la autorización, uno. Dos, tengo que venir a firmar cada trimestre hasta que se acabe el proceso, y me suspendo de mis actividades como alcaldesa hasta el día jueves. Hasta el día jueves que se lleve a cabo la audiencia definitiva, la audiencia que está... Nosotros estamos preparados, e insisto, yo estoy tranquila. ¿Por qué no vimos nunca al INE tampoco que le pusieron una sanción? Cuando a esta alcaldesa se le ocurrió, dijo, es buenísima idea para todos esos de la oposición que critican los programas del bienestar, que dicen, no, es que el presidente les da dinero, pues esta ni tarda ni perezosa, sí, literalmente les pegó un billete de 500 en pelotas, y ahí las anduvo aventando, pero ahí sí, mire, calladito, el Instituto Nacional Electoral. Toda esta situación, pues, es referente a estos policías que se animaron a denunciar, que dijeron, basta ya, y no porque sea la alcaldesa, pues no se tiene por qué salir con la suya, y bien librada con estas cuestiones de la justicia. Mire, aquí dice este usuario que precisamente el día viernes, personal del Departamento de Reordenamiento de la Alcaldía, amedrentó a comerciantes de la Arena México, de que si no asistían al evento del día sábado, a echarle porra, a sonar la matraca a Sandra Cuevas, que estaban convocados por esta mañua alcaldesa, no podrían trabajar una semana. Estamos hablando de que la gente que se ve ahí con las pancartas, que la gente que se ve que supuestamente está apoyando a Sandra Cuevas, pues es puro acarreo. ¿Cuál que la apoya a la gente, que la gente está contenta con su desgobierno? Pues yo no creo. Dice aquí Alina, Suspendieron temporalmente su cargo a la alcaldesa Sandra Cuevas, y hace unos días decía esto. Payasita quedó. Si alguien quiere ser... Si alguien quiere ser candidato a alcalde, tendrá que esperarse hasta el 2024, porque por ahora la silla está ocupada por Sandra Cuevas. Va, y usted está a ver si esto también responde a que, pues, quiere más fama. No sé, yo no sabría decirles exactamente qué es lo que se busca. Pero luego de estas medidas cautelares que le fueron impuestas a Sandra Cuevas y ante sus alegatos, pues que lo de estos policías no fue real, que era una cuestión de persecución política, que ella misma denunció haciendo responsable a la jefa de gobierno capitalino, a la doctora Claudia Shembaum. Pues aquí la Fiscalía de la Ciudad de México reitera precisamente esta cuestión de que se han garantizado, pues, los derechos por todas las partes, y que no, ellos no están dispuestos, pues, a perder su credibilidad, su reputación, cayendo en esa cuestión de que están creando culpables, ¿no? Miren, esto es lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas, y solamente las pruebas es la evidencia la que soporta la acusación. Pero miren, amigos, esto esconde, de verdad, algo mucho más turbio. En redes sociales, cantidad de veces han relacionado al senador de Morena, Ricardo Monreal, con esta que le dicen, pues, es su ahijada, es su alumna, es su... como usted le quiera llamar, pero, pues, ellos negaban que hubiese alguna relación de parte profesional o política, que simplemente coincidieron, y, pues, bueno, se les ha visto más de una ocasión apoyando sus proyectos, ¿no? Mire, aquí escribe el periodista Jorge Gómez Naredo, vaya trancazo a Monreal, digo, perdón, a Sandra Cuevas, porque ahí se les tiene vinculados, ¿no? Pero es interesante precisamente esto que comenta Mima, y nos daría parte a pensar que efectivamente no se puede cantar victoria, como llamarían algunos, o simplemente referirnos a que se está haciendo justicia, que todo esto, pues, va a deslindar, ¿qué? Poniéndole un alto a esta alcaldesa, que según ella todas las puede, y que nomás sus chicharrones truenan. Sacrificaron a Lady Pelotas para luego darnos un golpe mayor, ¿por qué? Porque dice van por Cuitláhuac García, así que a cuidarlo, a estar atentos, siempre lo han hecho así, celebramos un golpecito y al día siguiente, tómala, nos dan un golpe grande, dice, no se confíen de las tretas de la derecha, y aquí, pues, efectivamente, estarían poniéndole un cuatro al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que estos no sueltan a la doctora Claudia Sheinbaum, y le digo no sueltan porque, miren, diputados del PAN denunciaron a Claudia Sheinbaum por promover precisamente la revocación de mandato. Ya veíamos al INE, a Insistente, gobernadores, bajen su desplegado. Luego, en la Cámara de Diputados dijeron, bueno, se van a hacer estos cambios, ¿para qué? Para que los funcionarios públicos puedan, pues, dar su punto de opinión sobre la revocación. Se trata de Andrés Sánchez Miranda y Federico Dorin, Luisa Gutiérrez, que acudieron al INE para presentar su denuncia contra la jefa de gobierno capitalino, de que le están acusando de promover la consulta de revocación de mandato, misma que, dice, pues, ha sido impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y volvemos con esta cuestión que, dice Mima, pues, van por Cuitláhuac, recordemos esta comisión especial, falta que Ricardo Monreal, en friega, vaya a sacar una comisión para poder defender a Sandra Cuevas, si esto se complica o llegara a algo más que la suspensión temporal de esta alcaldesa. Dice Mima, hoy el pueblo está más informado y sabemos que Ricardo Monreal es muy vengativo, pero ya pronto saldrá de Morena y verá que se mudará a Movimiento Ciudadano, que no es ni movimiento ni tampoco ciudadano, dice, atención, Monreal, andará en celo. Públicame en dieta. La suspensión temporal de Sandra Cuevas es una buena noticia para la democracia. Basta de usar el poder para golpetear, para abusar, para repartir billetes de 500 a los acarreados, acarreados que también están denunciando, pues, han vivido amedrentaciones por parte de esta alcaldesa. Ahí están las opiniones, amigos. Aquí decían los de Sin Línea, esto es muy delicado. Dice Monreal que Cuitláhuac García intervenga en asuntos que no son de su competencia. Pero sí, hola, la hermanita de la caridad, de ahí luchando por los casos imposibles, ¿no? Dice este usuario, Monreal, como de costumbre de Judas, ¿verdad? O cuál es la postura que va a tomar en esta cuestión con respecto a la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc. Dice aquí Antonio Monreal, ¿por qué en Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco no se desaparecen los poderes, ¿no? Y sobre todo, lo que pasó precisamente en Tamaulipas que ya escondió la cabeza el gobernador García Cabeza de Vaca. Dicen aquí, ¿quién es Monreal? Uno que trabaja en Movimiento Ciudadano. Dúdenlo, ¿verdad? Dúdenlo. Pues ahí está, amigos, parte de esta situación. Les dejo el tema sobre la mesa. Ustedes escríbanme ahí en la cajita de los comentarios su opinión al respecto de este tema. Como siempre, gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. ¿Para qué? Pues para que la plataforma les avise si ya tenemos material disponible para ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte, muy grande donde quiera que se encuentren. Y bueno, ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero para ver si es de su agrado el siguiente video.